Música Ciudad de México, tras la reunión con la Conferencia Nacional de Gobernadores Conago, Andrés Manuel López Obrador destacó que, pese a diferencias partidistas, existe el compromiso de trabajar en común acuerdo. En conferencia, el virtual presidente electo afirmó que fue un encuentro de respeto, productivo, sin controversias y sin reclamos, nos dieron la confianza y expresaron que van a trabajar de manera coordinada con el próximo gobierno, por eso fue muy buena la reunión, en muy buen plan, aseveró. Foto, cortesía. Al contrario, dijo, se combinó en trabajar de manera conjunta por el bien de México, se dejó de manifiesto. Pero, expresamos que está por terminar el proceso electoral y que una cosa son los partidos que, como su nombre lo indican, tienen que ver con una parte, partido viene de una parte, son grupos de ciudadanos que luchan por un ideal, pero no son el todo, es una parte, comentó. Ya cuando se trata de gobernar, ya se tiene que atender a todos los ciudadanos. Foto, cortesía. También dijo que se trató el tema de la coordinación fiscal, comentó que ha decidido iniciar su gobierno con muy pocas reformas. No van a ser muchas porque queremos dejar para el mediano plazo la realización de reformas de fondo, queremos primero acreditar al gobierno, expuso. Pensamos que con el marco jurídico actual podemos acabar con la corrupción, con la impunidad, que haya empleo, crecimiento económico y que haya bienestar. En cuanto a las coordinaciones dijo que les explicó que es parte del plan de austeridad que se va a aplicar en el gobierno. Foto, cortesía. El presidente de la CONAO, Manuel Velasco, dijo que el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador tendrá en los gobernadores a sus aliados para hacer realidad la cuarta transformación. En un mensaje a medios tras reunión con el tabasqueño, afirmó que habrá estrecha colaboración en el plan de austeridad republicana para abrir una nueva etapa. Asimismo, dijo, lo apoyarán en la defensa de los derechos humanos de los migrantes y paisanos, así como en la renegociación del TLC. Velasco destacó el diálogo fraternal con total apertura. Foto, cortesía, con información de reforma, en esta nota, Ciudad de México con AGO Andrés Manuel López Obrador Manuel Velasco.